Mi hermano estuvo detenido por violencia doméstica. Él salió bajo fianza, pero mi pregunta es si en su próxima corte él podía volver a ser detenido. All right. Todo depende, siempre digo eso. Hay que suponer que la fianza fue, por ejemplo, de $30,000. Me supongo un delito menor por violencia doméstica, pero después uno va a la corte, la primera audiencia se llama la lectura de los cargos y en esa audiencia es donde el juez le leía a usted formalmente las acusaciones, los delitos que lo están acusando. Si el delito en realidad es mucho más fuerte de lo que usted pagó la fianza, entonces la fiscalía, que son los abogados que representan las leyes de California y también ellos representan las víctimas, el fiscal le va a exigir a la corte, señor juez o señora jueza, por favor, suba la fianza. Entonces, si eso pasa, entonces lo pueden detener porque no hay suficiente, no pagó la suficiente cantidad de fianza. Un buen abogado va a decir, no, señor juez, entiendo que la fiscalía quiere que le suba la fianza, pero aquí está mi cliente, él está aquí presente, él no se va a huir del caso, entiendo que el caso es un poco serio, pero una orden de alejamiento es suficiente, no tiene una historia criminal. Hay bastantes argumentos que se le hace a la corte como defensor, defensor criminalista, que uno puede hacer a la corte para que no sea detenido y que usted mantenga su libertad, en mi opinión, temporal, durante el proceso del caso criminal. Todo depende de las circunstancias. Muchas veces uno es arrestado por violencia doméstica algo leve, el delito Código Penal 243, que es el más leve de los dos. En California hay dos códigos penales y hay otro delito que cuando hay heridas, lesiones muy fuertes. A veces usted es arrestado por el delito más sencillo, pero después de la evidencia, por ejemplo, fotografías de las heridas de la víctima, la fiscalía puede decir, no, esta persona tiene que ser acusada por el Código Penal más serio, Código Penal 273.5, y después la fianza sube. Todo depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero por favor, lo que yo pido es si usted que está escuchando esto, ojalá, por favor, los llama, así podemos hablar un poco más sobre qué pasó en este caso, ¿verdad? No el caso, ¿qué pasó cuando tuvo esta discusión con su pareja?